Buenos días, espero que se me oiga bien. Vamos a pegar un cambio con mis explicaciones. Yo creo que importante, porque muchos somos instituciones culturales, pero no todas somos iguales. Hay notables diferencias que se plasman sobre todo, se reflejan sobre todo en la cuestión que nos tiene hoy aquí reunidos. El compromiso de los archivos estatales y, por lo tanto, de la dirección general con la salvaguarda y las emergencias, y el mío personal también, por qué no decirlo, tiene ya muchos, muchos, muchos años. Empezamos en el año… es decir, no está vinculado a Brasil, ya os quiero decir, ni a Notre Dame tampoco. Empezamos en el año 2015 en el Plan Nacional de Emergencias, prácticamente la representación de las comunidades autónomas y nosotros mismos, y hemos continuado en el grupo técnico de la dirección general, que se creó diez meses antes que Notre Dame, quiero decir. Por lo tanto, es una preocupación institucional compartida. Dicho esto, yo voy a abrir fuego en otro tipo, como digo, de instituciones, que son los archivos. Los archivos tienen ciertas peculiaridades y las peculiaridades de los archivos están en relación a dos preguntas básicas. ¿Qué somos y a qué nos dedicamos? Fijaos, ¿es necesario hacer esta pregunta? El Archivo Histórico Nacional cumple ahora 153 años, cinco meses y 29 días. No está mal. Pero es importante hacernos esta pregunta porque hay grandes palabras detrás de nuestras instituciones. Para entenderme, el Archivo Histórico Nacional fue creado en 1866 por la reina Isabel II, exactamente un año antes que el Museo Arqueológico Nacional. Y hasta la actualidad hemos sufrido tres fases, que son tantos como edificios hemos tenido. La primera fase la tuvimos en la calle León, en la actual Real Academia de la Historia. Somos hijos de la Academia de la Historia y no nos avergüenza decirlo. La segunda fase fue a partir de 1901 y ocupamos el Paseo de Recoletos, es decir, dependencias actualmente de la Biblioteca Nacional. Creo que era la segunda planta, la que teníamos nosotros asignadas, y allí pasamos más de 50 años, más de medio siglo, hasta el año 1953, en el que fuimos trasladados a nuestra ubicación actual. Una ubicación muy simbólica, hemos de decir, realmente emblemática en lo que es Madrid. Esos son los altos del hipódromo, más conocidos como la Residencia de Estudiantes. Es un centro, digamos, un edificio que no está exento, hecho para archivos, pero dentro de un complejo general, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el que no tenemos nada que ver. Bien, pero esto sitúa nuestra institución en una posición, en una geografía y en un edificio. Pero también quiero aludir a qué hacemos, qué conservamos dentro. El patrimonio documental tiene notables diferencias con respecto a lo que hemos visto a lo largo de la mañana. Y digo notables diferencias porque cuando hablamos de este patrimonio estamos hablando de palabras realmente muy importantes para una sociedad. Y, por lo tanto, hay que saber cuando uno juega a las cartas, sobre todo al póker, tiene que saber si sigue apostando o no sigue apostando. Pues bien, aquí tenemos que saber ante una emergencia qué nos estamos jugando cuando hablamos del Archivo Histórico Nacional. Pues, dicho en grandes palabras, que a veces casi me da cierto repelús pronunciar, fijaos, cuando hablamos de patrimonio histórico documental hablamos de memoria, hablamos de conocimiento, hablamos de identidad, hablamos de transparencia, hablamos de libertad, hablamos de democracia. Y estas grandes palabras nos singularizan profundamente a ese patrimonio del patrimonio histórico-artístico del que vais a ir, estáis oyendo hablar durante toda la mañana. Por lo tanto, si una gran catástrofe nos afecta, lo que estamos perdiendo es democracia y libertad, porque perdemos memoria y una sociedad amnésica es una sociedad manipulable. Esta grandeza de estas palabras quería decirlas en la introducción para saber qué tenemos entre las manos. Bien, el Archivo Histórico Nacional siempre ha considerado que no es posible diseñar un plan de salvaguarda sin tener en cuenta un conocimiento profundo de tus fondos documentales y, sobre todo, un conocimiento muy profundo de tu edificio y de tu entorno. Tú puedes tener un edificio de archivos que puede ser protector, agresor o neutral ante una emergencia. La cuestión es definir y analizar y autoevaluar a tu edificio ante esa emergencia. El Archivo Histórico Nacional tiene una ubicación bastante positiva en el sentido de que uno de los riesgos básicos, que es la inundación, no nos va a afectar. Es decir, en el Archivo Histórico Nacional no vamos a tener esto normalmente. Es decir, no vamos a tener una erupción volcánica ni un terremoto como consecuencia, ni vamos a tener una inundación, porque estamos en una de las dos colinas más altas topográficamente de la ciudad de Madrid, que son esos altos del hipódromo. Tampoco pasan grandes conducciones de agua por el entorno. Pero hay otro riesgo que sí que podemos tener. Este es uno que tuvimos. Por cierto, felicito al Prado por esas imágenes sobre la Guerra Civil Española. Aquí tenéis uno de nuestros episodios también relacionados con la Guerra Civil, cuando estábamos en el Paseo de Recoletos, con todos los milicianos protegiendo la documentación. Esto creo que no va a pasar tampoco en la sociedad del siglo XXI, pero esto sí nos puede pasar. Este es el gran riesgo de una institución cultural dedicada a la conservación del patrimonio documental. Es el incendio. El incendio, ¿y por qué es tan cercano este riesgo a un archivo? Por la potencia de carga de fuego que conservamos en nuestros depósitos, que no tienen nada que ver con la carga de fuego que podemos haber visto en Reina Sofía, en Prado, etc. Cada uno de nuestros depósitos acumula, en el Archivo Histórico Nacional tenemos siete plantas, siete niveles. De esos siete niveles, son 43 kilómetros lineales de estantería. La colección más importante de Europa, quizá el Vaticano nos supera de pergaminos medievales. Y tenemos más de 150.000 manuscritos, aproximadamente. Es decir, son unos volúmenes tremendos los que ocupan nuestros anaqueles, que es donde se va a focalizar cualquier incidencia de un gran riesgo. Y esto que lo digo yo, no es porque lo diga yo. Es que aquí os presento, y creo que soy el primero en no recurrir a Brasil o a Notre Dame para manifestar o sensibilizar sobre una catástrofe vinculada con el incendio, recurro a un ejemplo real. Este es el último archivo que se nos quemó. Es el Archivo General Central de Alcalá de Henares, una institución que en esos momentos era sufragánea del Archivo Histórico Nacional, haciendo las funciones de Archivo Intermedio, y que el 11 de agosto de 1939, en cuatro horas, se volatilizó. Absolutamente volatilizado. No sabemos muy bien lo que se perdió, que esta es otra particularidad de nuestro patrimonio. Es decir, aquí estamos hablando de hacer fichas, etcétera, etcétera. En nuestro patrimonio no se pueden hacer fichas, salvo de unas cuantas piezas. El resto son legajos, porque no controlamos qué hay dentro. Y no lo controlamos no porque no hayamos hecho nuestro trabajo en 150 años, sino que todos los documentos puestos uno detrás de otro le damos dos vueltas al mundo. Entonces, es imposible conocerlo. Bien, pues ahí tenéis el precioso edificio de Alcalá, que era el Palacio de Verano de los Arzobispos de Toledo, que fue reformado por el Cardenal Cisneros. Y aquí, el 11 de agosto, por cierto, no está vinculado con la Guerra Civil. Soportó la Guerra Civil. Ya había terminado. Simplemente que se utilizó de taller de vehículos militares y una tarde a las cuatro de la tarde empezó a arder. Fijaos en cuatro horas cómo quedó. Absolutamente volatilizado, desaparecido. Hemos perdido probablemente entre una quinta y una cuarta parte de la historia de España de los siglos XVII, XVIII y principios del XIX, que no había dado tiempo a traer al Paseo de Recoletos, que ese era su itinerario. Porque como el Paseo de Recoletos en la guerra ya está lleno, lo utilizamos de depósito. Y todo saltó por los aires esa tarde del 11 de agosto. Por lo tanto, estoy hablando de un siniestro real y efectivo. Bien, los bienes que vamos a proteger en un archivo son de muy diversa etiología. No solamente está el papel, sino que pueden ser también objetos, objetos tridimensionales. Pero básicamente, para que veáis lo que es un archivo, como el Archivo Histórico Nacional, dentro de sus estanterías podéis encontrar un Beato de Liébana, arriba a la izquierda, podéis encontrar un Digestus Betus de Constantino, el central, o, por ejemplo, el Dumbo Menor de Santiago, que es una especie de cartulario del siglo XII, pero también arriba a una humilde licencia de impresión que veis ahí en papel del siglo XVII, que es ni más ni menos que la licencia de impresión del Quijote. Uno de tantos papelitos que vais a encontrar en uno de esos legajos aplastados y prensados en los que no sabemos todavía lo que hay. Por eso a nuestros usuarios no les llamamos lectores, como en una biblioteca, les llamamos investigadores, porque vienen a buscar y a encontrar es decir, la historia de una sociedad no se escribe y se dice ya está. No, no, no. La historia de una sociedad se reescribe necesariamente de una generación tras otra. Hay que releer ese patrimonio, hay que volverlo a interpretar, hay que volver a construir esa historia. Por eso nuestro patrimonio tiene esa condición tan especial y tan específica. Pues bien, ante esta situación, hemos definido una institución, hemos definido básicamente un edificio, pues la gran pregunta, ¿qué hacer ante una gran catástrofe? Pues evidentemente, el punto número uno es el plan de autoprotección. No es posible diseñar de ninguno de los modos un plan de salvaguarda si no está vinculado a un plan de autoprotección. Afortunadamente, todos los archivos estatales, no solo el Archivo Histórico Nacional, por esa sensibilidad tan especial que yo comentaba, disponen de estos planes de autoprotección revisados y actualizados desde hace ya diez años. En estos planes de autoprotección que podéis ver aquí, están revisados y actualizados incluso con dos simulacros, dos simulacros anuales que realizamos, pero principalmente, y aquí es el gran defecto de los planes de autoprotección que nuestras instituciones han desarrollado hasta la fecha, pensados en las personas, no así en el patrimonio que conservan. Y ahí es donde el plan de salvaguarda debe de injertarse necesariamente. Todo plan de autoprotección, como todo plan de salvaguarda, necesita un análisis profundo y detallado y un conocimiento exacto del patrimonio que conserva, pero también de ese edificio y de esa arquitectura. Focalizando sobre el Archivo Histórico Nacional, mi riesgo, perdón, va a ser siempre el fuego. Y sabemos positivamente su procedencia. Va a ser de origen eléctrico o accidental antrópico. Son las dos opciones. Si es el eléctrico, la prevención tiene mucho que decir. Si es el accidental antrópico, los protocolos. Los protocolos, sobre todo cuando se hacen obras, que nos lo digan los de Notre Dame. La propagación, siguiendo con el análisis de la vulnerabilidad, va a ser tremendamente rápida. Rápida por esa carga tremenda de fuego que vamos a tener. Y la dificultad de intervención. Antes de calor y de llama, un incendio en un archivo va a producir muchísimo humo. Que va a dificultar cualquier acción con medios internos. Como decía, el edificio y la arquitectura que disponemos, y ahora os lo voy a explicar, es altamente negativa. Por lo tanto, el reto es especialmente significativo. Y luego os contaré algunas de las medidas preventivas y paliativas que hemos realizado. Fijaos, este es nuestro edificio actual, en los altos del hipódromo. Es un edificio construido o diseñado ya en 1948 por un arquitecto de la Gatepac, conocido como Chumillas, que diseñó ese precioso edificio que veis ahí. A primera vista, frente a una emergencia, rápidamente saltará a vuestra inteligente mirada la presencia absoluta de vanos. Es decir, hay ventanas por todas partes. Todos los depósitos están llenos de ventanas. Es decir, no hay sectorización. Lo que significa, ante el riesgo principal que hemos dicho, en el momento que tengas un incendio, las ventanas saltarán y el combustible que necesita ese incendio, que es el oxígeno, entrará. Otro detalle de esa arquitectura tan agresora. Ahí tenéis unas plantas. Los depósitos son siete niveles, pero cada uno tiene 1.100 metros cuadrados de superficie. Y en cuatro de ellos son geminados y la altura es de cinco metros de altura. Aquí tenéis, por ejemplo, el primero de arriba a la izquierda. Cinco metros de altura, 1.100 metros cuadrados de superficie. Si cubicáis eso, la cantidad de oxígeno que tienes dentro es inmensa, con una especie de, vamos a llamarlo, un suelo, un entresuelo que permite la comunicación. Permite la comunicación, pero impide la sectorización de los riesgos. Esa es la principal dificultad que podemos ver sobre planta. Otra dificultad importante es el difícil acceso que tiene el Archivo Histórico Nacional, por no decir casi imposible. Ahí lo veíamos, lo veis en la parte superior esa imagen de Google, su único acceso posible es por la calle Serrano, a la altura de la Iglesia del Espíritu Santo y las emergencias solo podrían entrar en horario funcionarial donde dice la flechita que podéis ver, es decir, en la parte principal, en la puerta principal del edificio. La única opción que nos queda es entrar por uno de los laterales. El resto es absolutamente imposible. Ningún vehículo accedería allí. Más detalles interesantes aquí en esta para conocer las dificultades de nuestro edificio, aquí tenéis, por ejemplo, algunas más. Bajo cubierta, la cubierta es muy significativa que la analicemos porque la cubierta es de zinc soportada por una estructura de madera, una madera DM o conglomerado muy poderosa, a su vez suplementada en un tejado a dos aguas con vigas de madera. no sé si decirlo, es decir, ante una situación de incendio en la parte de arriba el colapso sería total porque, como podéis ver justo encima de la imagen de la cubierta, ese es el bajo cubierta, tenemos el depósito de archivos. Es una planta que no estaba prevista a ser depósito pero está reutilizada para ser depósito. Abajo a la izquierda podéis ver la cantidad de ventanas que antes os decía, ahí están con unos paneles de filtraje de luz pero todo el edificio como podéis ver abajo a la derecha está secundado por ventanas que además como se dieron cuenta que era un problema no por el incendio sino por la luz les atornillaron unas venecianas de metal, de hierro que impiden cualquier acceso externo ni externo para sacar obra por ejemplo en caso de una emergencia. Y ten más, el arquitecto a su vez preocupado el hombre por la ventilación diseñó unas torres de aire muy apropiadas si no fuera por el problema de que en caso de incendio comunicamos las siete plantas. Evidentemente ahora veréis algunas medidas que estamos para paliar todo esto. Cuando tú analizas tu patrimonio y la situación de tu edificio tienes un mapa bastante correcto de lo que va a ser el diseño del plan. Hasta tanto se diseña el plan es evidente que no estamos parados. No solamente por haber desarrollado el plan de autoprotección del que antes os he hablado sino sobre todo porque hemos realizado frente a ese riesgo fruto de nuestro análisis pues una serie de acciones sobre esa arquitectura que permitan minimizar en lo posible la incidencia de ese riesgo. Por ejemplo en el campo de la prevención hemos sectorizado todos y cada uno de las partes iluminadas de ese depósito están todas sectorizadas todas con sus cuadros eléctricos independientes no superan los tres minutos la cantidad de encendido que tenemos temporizado tenemos toda la instalación es aérea y la tenemos en tubo de aluminio para tratar de minimizar la incidencia en un incendio de los PVC si eso estuviese insertado en PVC tendríamos auténticas mechas y últimamente lo que hemos hecho ha sido en el tema eléctrico cambiar todos los florecentes y son 960 a tecnología LED pero no por solo por ahorrar que sí que también por ecología sino porque eliminamos dos fuentes de incendio la reactancia y el cebador bien luego en cuanto a la reacción frente al riesgo el plan de autoprotección diseñó y se implementaron una serie de sistemas es decir confiamos puesto que no hemos podido confiar al no tener sectorización no hemos podido confiar en un sistema de extinción automatizado necesitaríamos dos piscinas olímpicas para poder inundar una de esas zonas una de esas salas o necesitaríamos en el caso de gas tres cisternas de gas argón pongamos por caso lo que sí hemos confiado son en los sistemas tradicionales de detección el archivo está protegido 24 horas al día con vigilancia con un equipo de vigilancia y está protegido con un sistema de detección rápida y eficaz como podéis ver esos son los detectores más tradicionales los detectores iónicos pero lo que es muy importante de esos detectores es no poner en 40 metros cuadrados un detector sino que en un archivo hay que poner un detector en cada pasillo prácticamente su mantenimiento su revisión constante va a ser fundamental para prevenir ese riesgo la vigilancia va a ser fundamental y a partir de la vigilancia también la formación ese extintor que he puesto ahí viene a simbolizar esa formación para que tengáis conocimiento de nuestro nivel de preparación que no sé si es bueno o es malo pero es el que tenemos en el plan de autoprotección en los últimos simulacros realizados entre la primera alarma y la confirmación de la alarma pasan dos minutos y entre la confirmación de la alarma desde el puesto de mando y la evacuación entre un minuto 45 y dos minutos más es decir en cuatro minutos el archivo histórico nacional está perfectamente evacuado nuestro problema es el paso siguiente tenemos personal formado EPIS que saben perfectamente su función tenemos las vías de evacuación perfectamente identificadas para el personal pero evidentemente el problema está en a partir de ahí qué hacer en la intervención y aquí entra en el tema de los agentes externos la comunicación con los agentes externos que hasta el presente pues yo no soy una novedad sí me ha pasado como a los demás que me ha sido prácticamente imposible la conexión con los agentes necesarios que son evidentemente pues protección civil bomberos de la comunidad y de la ciudad de Madrid etcétera etcétera por ejemplo no sé si sabéis hablando de sin sentidos de que todo plan de autoprotección en la comunidad de Madrid tiene que tener un registro electrónico desde hace un año un año y pico pues bien me ha atascado en un formulario cuyo punto número 3 es exactamente que diga usted qué actividad tiene están codificadas y por mucho que he mirado ni he visto museo ni he visto archivos ni he visto cultural si he visto educativas y administrativas que me podría valer pero es hacerle una trampa al formulario para poder pasar al paso siguiente esto necesita por tanto concienciación y sensibilidad administrativa y ese es el objetivo de esta mesa técnica que os ha convocado hoy aquí por lo tanto fiamos mucho en ella para esas fases que como habéis visto en casi todas las instituciones nos faltan tenemos diseñados los planes en el caso del archivo histórico nacional hasta la parte preventiva tenemos nuestros equipos nosotros tenemos un departamento de seguridad que se ocupa de esto el departamento de conservación que se ocupa de esto etcétera tienes una medio formación pero que te está faltando te está faltando la implantación y la acción-reacción sobre todo y esto también hay otro detalle en los planes que me ha interesado muchísimo que haya sido convocada esta mesa y no hay mal que por bien no venga se suele decir una cuestión de concienciación porque las emergencias y las salvaguardas son dinero van a necesitar inversiones no nos vayamos a pensar que por comprar una mantita antifuegos y unos cuantos destornilladores ya tenemos el plan hecho ni muchísimo menos en el caso de archivos van a necesitar unas fuertes inversiones para prevenir riesgos como los que estamos aquí hablando el archivo histórico nacional tiene varios retos ahora mismo en su mano que son la remodelación del edificio de Serrano 115 tiene otro elemento importante que es su ampliación probablemente o no lo sé hasta qué punto en la calle límite de San Fernando de Henares tiene también otro gran reto que es ser el repositorio de preservación digital permanente de la Administración General del Estado porque a todo esto no os he dicho pero el archivo histórico nacional tiene una función administrativa aparte de cultural y es que es el archivo histórico de la Administración General del Estado que no llega documentación porque estamos saturados hasta arriba pero debería estar llegando bien hablaba del dinero no ha salido esta mañana aquí pero yo sí quería hacer una puntualización sobre esta cuestión la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes deben llegar a puntos de encuentro y colaboración para vehicular esas inversiones y que toda remodelación de uno de nuestros edificios esté pensada por y para planes de salvaguarda en nuestra modesta acción hemos tenido un accidente en uno de nuestros ascensores y se van a reponer los ascensores y están diseñados y pensados para minimizar por ejemplo este tipo de riesgos es decir la emergencia o la salvaguarda de un patrimonio hasta en las más mínimas obras tiene que estar en las más mínimas inversiones tiene que estar presente esto es lo que falta en el Archivo Histórico Nacional terminar de diseñarlo pasar de la fase de prevención a la fase de diseño y a la fase de implantación y eso sin dinero no será posible ni factible y creo que es una cuestión que se va a repetir seguramente a lo largo de la mañana he cubierto más o menos el tiempo que quería para provocaros en cierta medida ha sido una exposición un poco provocativa esa era mi intención no voy a negarlo no solamente a los que estáis en el auditorio sino también a las administraciones porque creo que si no construimos un relato capaz de concienciar a la sociedad y a la sociedad se les conciencia a través de sus responsables no podremos garantizar la salvaguarda de los patrimonios que conservamos eso es todo y muchas gracias aplausos 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 aplausos